María Són Takashtero Irurogei amarna burbeta, hartu dieu amorio Kashtero keno stugero, María Són Eresar y Capón María Són Takashtero Irurogei amarna burbeta, hartu dieu amorio Kashtero keno stugero, María Són Takashtero Irurogei amarna burbeta, hartu dieu amorio Arles portak, hoa ngeriak Uxolatu duen ez Irurogei amarna burbeta, hartu dieu amorio Irurogei amarna burbeta, hartu dieu amorio María Són Takashtero Irurogei amarna burbeta, hartu dieu amorio Chanta Elizabeth Bagusus Shaitisahar Bate Gandhi Okypia Dutubusus Kasteroere Bada Shaiti Alaninsan Beldurusus Khasterobez Duturus Shoulder Araver Duturus Khasterobez Duturus Shoulder Araver Duturus ¡Gracias! 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 ¡Gracias!